Yo soy un día, todo un nuevo Ante el amanecer, pues tú no estás La dificultad, es más que puedes saltar Yo sé que el dolor, no durará Ser claro y nunca es, la respuesta de mi corazón Solo, solo espera en Él Y Él responderá, nuestro Dios es fiel Para decir, no desmayes, es el fin No ha acabado, es solo el inicio Mi madre, es el fin No ha acabado, es solo el inicio Si Dios nos brilla, todo un nuevo No desmayes No te desmayes si en Dios confías, no te desmayes, todo es nuevo, todo es nuevo. No te desmayes si en Dios confías, no te desmayes, todo es nuevo, todo es nuevo. No te desmayes si en Dios confías, no te desmayes, todo es nuevo, todo es nuevo. No te desmayes si en Dios confías, no te desmayes, todo es nuevo. No te desmayes si en Dios confías, no te desmayes si en Dios confías, no te desmayes. No te desmayes si en Dios confías, no te desmayes, todo es nuevo, todo es nuevo. No te desmayes si en Dios confías, no te desmayes, todo es nuevo, todo es nuevo. No te desmayes si en Dios confías, no te desmayes, todo es nuevo. No te desmayes si en Dios confías, no te desmayes, todo es nuevo. No te desmayes si en Dios confías, no te desmayes, todo es nuevo. No te desmayes si en Dios confías, no te desmayes si en Dios confías, no te desmayes.